La Gobernadora demostró la sensibilidad que siempre tiene, que cuando vio que había alguna situación de incógnita o sobresalto sobre este tema que bien han explicado ellos, rápidamente convocó esta reunión. El segundo tema, como dijo Tomás, a veces las situaciones son oportunidades, entonces lo bueno es tener la posibilidad de tener la mesa de diálogo. Y como final, este desencadenante también generó, como dijo Virne, de que se arma una mesa de diálogo permanente para trabajar en otros temas, que lo hacemos permanentemente con ellos, con los sectores involucrados desde el ámbito del Consejo, pero bueno, la presencia de la Gobernadora es una instancia superadora y ella se ha mostrado muy propensa al diálogo y a trabajar en esa dirección. Y hay varios temas, no solo el de la carne, sino los temas de la productividad, los temas de las oportunidades, los temas de trabajar con otros organismos que hacen a la actividad productiva, directa o indirectamente, que esta mesa va a permitir hacerlo. Y creo que vamos a estar ya convocando una reunión para mediados de la semana que viene.